Esa pandemia del COVID-19, coronavirus mentada Va dejando muchas huellas por el mundo, bien marcadas por las muertes que ha dejado Parece guerra sin tregua Ese COVID-19 lo siento un poquito raro Porque si de China viene, ¿por qué permiten que entrar hacia los indocumentados? Nunca les da la pasada Claro que viene arreglado, le dieron libre la entrada Con visa en su pasaporte, por eso entró de volada Bien saben a lo que viene, mejor ya no digo nada Yo no sé nada, pero aquí hay un pinto gato, un prieto encerrado Con esto del coronavirus, yo no más digo Si de México viniera otro gallo nos cantara Al COVID-19 no le permiten la entrada Así como está la migra, seguro lo deportaba La economía está cayendo, yo no sé hasta dónde vaya El trabajo en las empresas no está produciendo nada Porque a los trabajadores los mandaron pa' su casa El caos que estamos pasando nunca en la vida ha pasado Porque en la iglesia de Dios por ley las están cerrando El Papa, en el Vaticano, las leyes se está catando Esa pandemia del COVID-19, coronavirus mentada Va dejando muchas huellas por el mundo bien marcadas Con las muertes que ha dejado, aparece guerra sin pregua R khiado que los ciudadanos, las leyes se está catando Entonces se ha dejado, sale, y sripe wil